Ay mamita, como me duele verla así, hombre. También sonríe entre las pantallas el día de hoy. Hola muchachas, la verdad es que el día de hoy. La verdad es que sí. La verdad es que está buena. Bueno, le mandamos un saludo a Leslie y a la hija de doña Chela Monzón. Que vio esta, la Johanna. Le mandamos un saludo también a Osman y a otros suscriptores que están por ahí. ¿Verdad Johanna? Así es muchachas. Bueno, el día de hoy venimos a visitar a doña Andreyita. Muchachas, como ustedes saben, yo me estoy recuperando. Entonces, en todos los casos, pues tengo que andar mis guantes y mi mascarilla. Y hoy vamos a ir a dar un abrazo a doña Andreyita y a dejarle una remesa. ¿Verdad Johanna? Bueno, sí muchachas, no es que la ya ni sea solo casaca, sino que esto es recetado por el doctor. Entonces, es cuestión de comprenderla. Johanna. Bueno, vamos a ir a entregar esto. Aquí le traemos una sorpresa a doña Andreyita. Ustedes no se imaginan lo que viene. Pero, mejor sorpresa fue la que dejamos a Henry ahí. Huele tan rico. Pero, huele más rica la moto de Henry. Le dejaron juerín ahí al pobre. Mejor llévate. Ahí está el viejo de doña Andreyita. No, va a ser que Juan Carlos me va a morir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y doña Andreyita? Sí, ahorita está algo jodida también. ¿De rodillas? Jodida, dice. Ah, jodida. ¿Pero? ¿Vamos a verlo? Sí, ahí está. Ya nos están dando la bienvenida. Se ponen felices cuando nos meten. Mira, bebé. Ya crecieron ellos. Buenas. Ya crecieron. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doña Andreyita. Permítame, doña Andreyita. Téjame aquí mucho. Toma, no se puede. El micrófono ya está. ¿Cómo está, doña Andreyita? Tiene fuerte diarrea. ¿Sí? ¿Usted es familiar de ella o no? Es mi tía. ¿Ah, es su tía? Sí, es mi tía. Ah, bueno. Yo le vine a echar su baño ahorita. Ah, le vine a echar su baño. Le pide el favor que lo venga a bañar. Ah, ya. Lo bañé ya. ¿Y qué es lo que tiene ahorita, doña Andreyita? Diarrea tiene. ¿Diarrea? Sí. Ah, ¿qué le dieron, pues? ¿Qué comió? Ahorita, sabe que algo, una cosa le dice, no le cayó bien. Sí. Sí, por eso. Pero ahorita ya se calmó un poco, le dieron su medicina. Ajá, ya. Ajá, ya. La farmacia, ¿qué? Pedían sus los ojos para él. Como es un varón, me pidían favor que lo venga a bañar. Sí, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo está mamá? Se siente muy decaída. Mire que ahí la vino a ver la patoja, la otra patoja. La que estaba malita. Doña Andreyita, ¿cómo están? Sí, ya están hablando. Ah, está bastante débil la tía. Sí, está bien grande. Doña Andreyita, ¿cómo está mamita? Está bien sabido, estoy obvio. ¿Y qué está malita? Mire que está obvio, puede venir a verla. ¿Y qué comió, pues? De repente, ¿así? Lo que pasa es que yo... Yo y él mandó a traer una sandía. Lo vénse a traer. Pero eso se... Tomaba la sandía, es también. Sí, pero así te comió. ¿Y después de eso? Ya tenía... Ah, ya estaba mala. Ya está, ya mal. Si comió y pidió, lo fueran a traer. Pues si la sandía, dolor de estómago. Sí, le pidió. Ay, Dios. Pero así comió, ¿no? ¿Y ahora cómo le va a hacer, Doña Andreyita? Porque nosotros le trajimos pescadito, pescadón, para que coma un sucaldón. Y camarones. ¿Qué va a hacer ahora? ¿No va a comer? No lo va a comer. Doña Andreyita. Mamita. Ya no la escucho. ¿Qué pasa que se está durmiendo ahí sentada? Déjala, déjala. Doña Andreyita. Le trajimos pescadito. Y camarón. ¿No quiere que le preparen un poco de caldo, para que la levante? Sí. Sí, aquí tiene chú y camarón. De caldo. Sí. Chú, de caldo. De caldo. Sí. No está con ganas de ahorrar ahorita. Está muy decaída. Sí, así, sí. No le han dado ni una pastilla ahorita para... Todas las medicinas de BF3. No hay en la farmacia aquí. No hay en camino. Pero ahorita se lo paró. ¿Peptoismol le deberían dar un...? El único que le di yo a Eis, lo que yo tomo, de tomes alcalde, tomo otras pastillas, pero no respeto. Lo que yo tomé, a veces, las santamicinas, las bolsitas. Le di, van a traerle, ya, eran sus mamales y yo. ¿Pero ya no tiene vómitos? No, no tiene. No, no tiene. Ajá, que no comida, ¿no? Con ese le paró. Sí, porque no ha hecho nada ahorita. ¿Y saber si al caldo le va a caer bien, al caldo de maresco? Sí, ahora lo voy a adorar. Muy pesado, digo yo. Muy pesado, ¿no? Mire, nosotros traemos un pescado ahí. Por favor, no sé quién nos puede hacer favor de meterlo en refri, porque si no se va a shukiar. Tal vez lo van a dar recomendado a la doñadora. Sí, porque eso ya está mucho tiempo afuera. Que lo fueran a dejar de una vez, porque si no se va a shukiar. Sí, porque la cosa es que... Pero suave y no van a sacar la estampa. Bien, ya está limpio. Ya. Pero el camarón es bastante delicado y se va a devolar. Sí, sí. Sí, la cosa es que el otro día nos contaron que a ella le gustan, pero en caldito. Entonces, si se los hacen fritos, no se los va a comer, sino que es mejor en caldito, ¿verdad? Sí, es más mejor. Hay que los pongan a congelar y cuando esté bien, los sacan. Sí, pues, los voy a echar. A ti, en favor, a todos que lo dejen recomendar, ¿eh? Pues, así cuando ella ya esté bien, le hacen su caldito. Tal vez más tarde, porque si él desea comer, no lo van a ir a traer uno que lo posee. Ajá. Sí, nos hacen favor. Ay, mamita, ¿cómo me duele verla así, hombre? Tiene que levantar el ánimo, mamita. Le van a dar una sopa pastilla para que usted se ponga mejor. Le van a dejar unos sesentavitos para que le compren su medicina. Ay, pues, yo voy a dejar. ¿O yo? Ay, pues, sí. Pero se va a recuperar, ¿verdad? ¿Se va a recuperar o no se va a recuperar? Va, pues. Pero lo que pasa es que como ha tenido mucha diarrea, eso le produce debilidad. Ajá. Suero, suero. ¿No le han dado suero? No, suero, no. Porque si no... Bueno, entonces le vamos a dejar dinero. Ah, mamá. Pero... Miren, pues, van a comprar en la farmacia y venden sobrecitos de suero que valen... ¿Mejor pediatur? ¿La botella? ¿Pap, no? Es este. Pedialitis. Pedialitis. Ah, sí. Ajá. Entonces, bueno, entonces botella de suero, pero una botella se la tiene que tomar durante 24 horas porque si no se pasa. Si se toma dos durante el día, mejor todavía. Pero ella está viendo si se trata entonces de la... Lo recomendable es que le meta bastante. Acá, ratito. Ajá, para que se logre tomar tres en el día. Así. Sí, porque si se toma dos no le va a ayudar mucho. Pero le dan suero a cada ratito porque si no... Sí, pues, cada ratito. Se va a poner... Se va a empeorar. Sí, pues. Entonces, ajá. Bueno, háganle entrega a las cosas mucho. Bueno, entonces ahí están los víveres. Esto es de parte de... Esto es de parte de Henry y... Leónel Mejía. Igual que el pescado y los camarones, ¿verdad, Yohana? Sí. Y hay trescientos que sales en efectivo también de parte. A la hermana mayor. Entonces, se los voy a hacer entrega a usted. Ah. Aquí están. Doscientos. Y cien. Trescientos. Trescientos. Trescientos que sales y le compran sus sueros. Ah, bueno. Y lo que más le encargamos es que se los esté va a tomar. Yo ahorita mismo voy a ir a comprar. Para que ya no se esté... ¿Ahorita mismo? Ahorita mismo. Ajá, porque... Las armas hay. Porque si no se va... Pero de esas que vienen así... Ya hecha. Ajá, en botellita. En botellita. En botellita, sí. En botellita. Ajá, en botellita. Sí, en botellita. Pero si así se va con nosotros. Ahorita que nos vamos a ir nosotros, se va con nosotros. Ah. No, sí, se va... Ya se va deshidratada y ya si no le meten nada se va a deshidratar mucho más. Sí, porque ya no quieren ni hablar. Eso te ha fregado. Ajá, hombre. Cuando vine y yo lo sacamos a juego, le dije yo a Ace, hay un poco para sacarla. Y nada, no, 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 no está. Y mejor lo voy a bañar porque se insucció en la cama. ¿Los trescientos de quién son? Igual la gente. Todo manchó la manto. Todas las panas. Bueno, entonces le damos muchísimas gracias a Henry por mandarle esta ayudita a doña Andreita. Ya que llegó en el mejor momento, ¿verdad? Porque doña Andreita está mala ahorita. Y se le va a poder comprar suero y algún otro medicamento para que se le pare la diarrea, ¿verdad? Así es, también gracias por los víveres y por el pescado y el camarón que él también le hizo llegar. Ajá. Sí, ese camarón lo más pronto posible. Que lo vayan a guardar porque ya lo andábamos ahí hace unas horas. Ah, bueno. Entonces, muchísimas gracias, gente. Que Dios se bendiga. Gracias a todos los que han colaborado con doña Andreita de diferente manera, ¿verdad? Y pues esta remesa llegó ahora en buen momento, como lo decía Yurvin, porque ella necesita sus medicamentos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. No olviden suscribirse al canal. Darle clic a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Pues no, sean bienvenidos. Siéntanse en familia. Recuerden que está el número de grupo que es 41892691. Y se pueden comunicar en Instagram y en la página que aparece como es Guchapi. Gracias mucho. Dios, doña Andreita. Dios, doña Andreita. Dios. Dios, mamá. Se me cuida, mamá. Se me tiene que levantar, ¿oyó? Adiós. Adiós. Tiene que salir de esta. Y después, cuando usted ya se recupere, que le hagan su caldito de marisco. Ya le trajimos sus camaroncitos para que usted haga su buen calderón. ¿Oyó? Vaya mamita. Se me cuida, pues mamá. Bueno, pues. No sé si ustedes quieren decir algo. Gracias por este dinero, gracias. Y yo voy a pedir el remedio. ¿Y ustedes? ¿Usted quiere decir algo? Le agradecemos a todos los que están haciendo en Navidad, en ITI, en Dios se los va a pagar todos los que están ayudando. Así como el caso de EIS, ya no hay quien, el varón ya no puede trabajar, él está aquí cuidando. Y le agradecemos mucho, todos los que le están ayudando. Gracias. Bueno, vos duchadiós. Adiós.